Hola que tal chicas y chicos, amigas y amigos del canal, soy Zeny Acosta y hoy vamos a hablar de sacar fotos con un flash fuera de cámara y sin usar ningún modificador de luz como paraguas o ventanas, en el tramo horario por ejemplo de una puesta de sol. Para ello lo que hacemos es que quedamos con el modelo con el tiempo de la antelación suficiente. ¿Y cómo sé cuál es el tiempo de la antelación suficiente? Bien, para ello podemos recurrir a varios programas, tenemos por ejemplo el de fotógrafos element que está aquí, vamos a abrirlo, aquí lo tenemos y aquí podemos ir buscando la ubicación de donde vamos a hacer la fotografía, por ejemplo como ya hemos visto iba a ser por esta zona de aquí, por esta zona, vamos a buscarla, vamos a buscarla bien, aquí. Este es el faro de la punta hidalgo, pues por aquí por esta zona nos vamos a poner, por ejemplo, cerca del coche porque como vamos a llevar material, pues pinchamos ahí. ¿Vale? Y mira lo que te dice, te dice que yo puedo aquí cambiar el día, esto fue el 13 de mayo y bueno ya está. Entonces el día 13 de mayo vemos que el sol sale a las 7 y se pone a las 20.48. Ahí está, lo estamos moviendo, mira ahí la rayita, a las 20.48. ¿Ves aquí? Donde pone aquí, de esta zona de aquí, 20.48 es la hora de la puesta de sol. Puede estar un poco como una horita antes de la puesta de sol en el lugar para ir preparando las cosas, ir preparando el material, etcétera. Entonces ahí ya tenemos la hora de antelación suficiente, amigos. Por otra parte, podemos recurrir a otro programa, vamos a verlo. El PhotoPills, podemos entrar en el planificador y aquí ya en el planificador pues ya lo tenemos todo, ¿no? Tenemos el día que va a ser el día 13 y aquí ya vemos el sol, nos está indicando que el sol se pone a las 20.48, mira aquí te lo pone, 20.48. Entonces pues, pues nada, sería en este lugar que vemos aquí, por esta zona, vamos a ver si la zona es la correcta, miramos, donde está el faro, aquí está el faro, pues por aquí por ejemplo, ahí, donde está ahora marcado y listo. Ya tenemos planificado la hora, intentar estar antes de esta hora, de la puesta de sol, como media hora antes, una horita antes y ya con esto es suficiente. Con este tipo de programas podemos planificar perfectamente. Aquí nos encontramos en Tenerife, estamos en la zona norte de la isla, concretamente en la punta del Hidalgo. El objetivo que vamos a usar es un sencillo objetivo 75-300 milímetros, un flash, en este caso un flash Canon 580 EX2, puesto en modo manual y un pie de paraguas y unos disparadores. Vamos preparando nuestra sesión de fotos, ya tenemos puesto nuestro pie de paraguas y nuestro flash montado sobre el mismo y colocamos al modelo a una distancia del flash de unos 3 metros. En este caso va a ser, como ya hemos dicho, sin ningún modificador de luz, solamente nuestro flash. Vamos a comenzar nuestra sesión de fotos cuando, por ejemplo, el fotómetro de nuestra cámara nos da una buena exposición para el fondo de un diafragma de 5.6, una velocidad de 200 y un ISO de 100. La velocidad la elegimos por la velocidad de sincronización que tiene nuestra cámara. ¿Qué quiere decir esto? Pues que primero sacamos una foto sin flash con el modelo y el fondo y vemos que el fondo nos queda bien. El modelo aparece algo más oscuro, pero no hay problema, ya que para eso hemos traído nuestro flash. Por ejemplo, al diafragma de 5.6, una velocidad de 200 y un ISO de 100. ¿Y cómo sabemos que esto es correcto? ¿Que está bien? Pues mirando el histograma y vemos que está correcto. Colocamos el flash en modo manual. Elegimos la potencia de un cuarto. Comprobamos que el modelo queda bien iluminado con esa potencia, ya que queda bien integrado con la luz ambiente que hay en ese momento. Y lo que hacemos es ya comenzar nuestra sesión de fotos. Vemos que el histograma con esa potencia queda bien. Quise verificar por curiosidad que la medición que me daba el flash ajustado con la potencia de un cuarto, el flashímetro me la confirmó. Si no quedará bien, porque el modelo se ve más oscuro de la cuenta, pues tendremos que aumentar la potencia del flash o bien acercar un poquito el pie de paraguas al modelo. ¿Que vemos que está muy quemada la cara del modelo con la luz del flash? Pues entonces lo que hacemos es bajar la potencia o alejar un poquito el pie de paraguas. En estos momentos del día, la luz comienza a caer de forma constante y acelerada, por lo que vamos viendo que lo corregimos bajando la velocidad, pasando de valores de 200 hasta 60 de velocidad, según te lo vaya indicando el fotómetro de tu cámara y que lo vayas viendo en el histograma manteniendo el diafragma a 5.6. Cuando la luz nos pide 1.60 de velocidad, podemos también crear una foto diferente subiendo la velocidad un paso por ejemplo a 1.125 o dos pasos por ejemplo a 1.200. Como te dije anteriormente, la velocidad no afecta a la luz que le llega al modelo por el flash, por lo tanto podemos crear algo diferente como por ejemplo buscando que el fondo quede su expuesto un paso o dos, es decir, más oscuro. Cuando veamos ya en el histograma, así como el fotómetro de nuestra cámara, que la luz comienza a bajar de esta velocidad de 1.60, es el momento de actuar nuevamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tendremos que decirle a la cámara que vamos a dejar que entre más luz para poder continuar con la sesión de fotos. Para ello, vamos a pasar a poner un diafragma de f4. Esto hará que la luz ambiente se modifique y también modifique la luz del flash que le va a llegar a nuestro modelo. Ya haremos un videotutorial explicando esto más detenidamente. Por lo tanto, aparte de poner en nuestra cámara un valor de diafragma de f4, vamos a coger la potencia de nuestro flash y vamos a bajar un paso, pasando por ejemplo de un cuarto de potencia, que es lo que habíamos puesto a nuestro flash, a un octavo de potencia. Es decir, esto es un paso menos. Recordarte que si no sabes qué son los pasos en fotografía, aquí te dejo un videotutorial explicando este apartado. Al poner estos valores, podemos continuar sacando fotos y ver que la velocidad se puede recuperar un poco, pasando nuevamente a 1.125, 1.80 y 1.60. Eso lo sabes, porque te lo va indicando el fotómetro de tu cámara. Se hace más de noche, ya incluso el sol se ha ocultado. El objetivo que tenemos puesto en nuestra cámara no me deja ya bajar de f4. Si me dejara bajar, por ejemplo, a f2.8, extraería un paso más de luz y pasaríamos de un octavo de potencia a un dieciséisavos de potencia. En esta práctica, al no disponer de un objetivo más luminoso que me bajara a 2.8 de diafragma, lo que hice es subir el ISO y pasé de ISO 100 a ISO 400. Aquí, ya la velocidad se me volvió a mantener nuevamente, pasando de 1.60 a 1.80 y lo que hice fue bajar la potencia del flash pasando de un octavo, que era como lo tenía, a 1.16 de potencia. Continuamos sacando fotos, así que tenemos todavía margen para seguir con nuestra sesión de fotos. Amigos, a estas alturas de la noche ya van apareciendo tonos naranjas. Se puede aplicar al flash y poner un gel para cambiar la temperatura de color de nuestro flash y envolver al modelo con la luz ambiente. Aunque, en esta práctica, no lo hice, se puede corregir con Adobe Photoshop. Bien amigos, espero que les haya gustado este tutorial y ya nos veremos en el próximo. Un saludo a todos.